Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de XCOM Enemy Within, tenemos que ir a Australia, por cojones, a 4 ingenieros que me van a dar un poco igual Y bueno, a ver que tal se nos da, antes de hacer esto, voy a meter ya los soldados Es aquí, no sé, mejorar soldado, mejorar soldado, añadir soldado, vamos a meter un par de, no se puede mejorar el recluta Tienen que ser soldados por lo menos Los aliados cercanos, reciben más defensa Entendido comandante, empezaremos a colocar los módulos de interfaz del traje tras retirar las extremidades necesarias Madre mía, mira que piden, eh, para mejorar al nivel 3 Bueno, eso son un par de misiones, así que tampoco es tanto Control de misión, ahora sí que sí, vamos A Australia Vamos a quitar al coronel este, que ya es pro de cojones y tal y tal Y vamos a meter a otro recluta, porque hay que irlo sacando de ser reclutas Espérate, hacer que los objetos vuelvan a estar normal Metemos la cosa normal, un fusil no de estos Le metemos la armadura pro Gracias al apoyo estructural extra que ofrece este traje, pero que las tropas aprovechen las armas extra que pueden transportar Y serán menos sustentibles a los peligros ambientales como el fuego cuando lo lleven puesto Pues mola mil, eh La ser pesado Y así sí que sí Vamos allá No me va a salir Australia, vamos ¿Cómo se llamaba el sitio? Malborne ¿Cómo se pronunciará eso, tío? Australia ha enviado varias solicitudes de auxilio Así que ese será nuestro próximo objetivo Jefe central, Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción Strike 1, espera permiso para desplegarse Este mapa ya lo hay en el normal Uno autorizado para atacar objetivos hostiles Tengan cuidado ahí fuera, soldados Relax Que vamos sobraos A la orden, comandante Necesito coger las mezclas, obviamente Para poder mejorarlos al nivel 3 Joder, como me pica la nariz Como me pica la nariz No lo puedo resistir Manos a la obra Allá voy Coño, ahí los van Míralos, que guays Ojo al blanco Reviéntale Bueno, se falló Pero el otro no Bien, un mutón Perfecto El enemigo sigue vivo Blanco inutilizado Es que casi me mola más que le haya dado al mutón normal Joder Bueno, ustedes dan igual Porque estos no van a hacer nada este turno Y ahí está una de las mezclas 68 y lo tiene delante ¿Cuatro solo? ¿Qué? No ¿Qué está pasando? No No puede ser No puede ser Podrías haberle dado De paso que estabas ¿No? Eso ya por la forma donde estaba apuntando ya supuse que iba a fallar Casi sin munición Enemigo abatido Manos a la obra Ay ¿Cómo me pica la nariz? Coño A ello voy, comandante A ello voy Me siento pro Me muevo a la posición Blancos enemigos retirándose Toma Buena Se llama marcha calentito Desde ahí no me puede dar Que no me ve Están intentando franquearnos Nada más al tío que estaba asustado Quítale La amenaza ha sido eliminada La guardia A ello voy, comandante Preparado Ay Aún no llego en el próximo turno Corriendo Que venga hasta aquí Que venga hasta aquí Que venga hasta aquí Podrás darle otra vez Acábalo que empezaste No No me lo puedo creer Voy a pegar el arma Y que venga hasta aquí Que venga hasta aquí Oh, que ya acabé La armadura arcángel Debería hacer otra O sea, debería hacer una Para la francotiradora A ver Vamos Esta está aquí Lo he recogido Y no hay nadie Pues tiene que haber alguien Por ese otro lado Pero fijísimo Vamos a recargar el arma En marcha Vamos a venir hasta aquí Objeto alienígena visible Jolín, como me pica Paso ligero En marcha Pues no parece No tiene pinta Que haya nadie aquí Suministros completados ¡Contacto! Yeah Eso me parecía a mí Bueno, estáis muy cerquita Os puedo tirar una granadita Y reventaros la boca Bueno, ¿qué? ¿Me muevo? ¿Hago algo? Llegaré con la granada Hasta allí Así Yo creo que les doy A los que tienen Tres de vida A unos y al menos Puedo hacer correr Y disparar Hasta aquí Porque claro Tienen los reflejos Entonces esta Aunque haya hecho guardia Me la va a apoyar Mete un buen ostión Así me gusta Me dirijo allí ¿No lo ves a nadie? Joder Te has cegado, ¿eh? Cegao no Ciego, más bien Vamos a dejarlo en guardia Que no vea a nadie No es que vamos a venir Hasta aquí Hola, hermano Mola verlo morir Los enemigos retroceden Good Hostia A ver si le da Perfecto Creo que ya solo queda Uno de esos que se hacen invisibles Diría yo Bien Voy Vamos a echar un visual Por si acaso Listo para atacar No, aún hay otro de estos A ver si quedan cerquita No creo que sí, ¿no? Que llegue ahí de sobra Para matarlo Para que más que nada Lo hago esto Para que no le meta escudos Ni cosas raras Porque conociéndolo Ubicación confirmada Allí voy Allí voy Hay que acercarse con todos Que si no aparece luego el pulpo Y nos la lía parte En marcha Porque creo que aún queda uno, ¿no? Es que ahora ya no estoy tan seguro Voy a la ubicación designada Hostia Hostia Era visto Daño negativo Llega nadie Por los lados Buah, eso la ha visto Devuélvesela Que le haces más daño Siete Y siete Necesito suministros Bien ¿Ves? Es lo que yo digo Porque fijo que para adelante No queda nada Yo voy, comandante No, ese ya es el final Bien, que ese está muertísimo O debería La hemos guardado, comandante Misión cumplida Hombre, no la íbamos a guardar ¿Tú con quién te crees que estás hablando? Todo salió según lo planeado Y sin un rasguño Espero que todas las operaciones Vayan igual de bien Bueno, otro pesada más Disparo incapacitante está Tope de guay Aumenta el efecto de la zona de contención En todos los ataques de cohetes Por supuesto Un montón de cositas Seguiremos en contacto En algún lado habrá pánico En México Y en Canadá Tenemos el cacharro de contención alienígena Y aquí hay que hacer un rollo de satélites Podemos, perfecto Y estos ya van a ser los últimos El soldado Zem está listo Hay que fabricar cuanto antes un cibertraje en el laboratorio de cibernética Pues va a ser complicado Porque no hay dinero Mejora cibernética Ahora puedes asignarle bla 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 No puedo, no tengo dinero Hoy puedo ya mejorarlos a nivel 3 A uno de estos Venga, 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 venga Mercado gris El mercado gris se forra conmigo Uno de estos Un par de cadáveres de mutones Muchos de estos Que no valen para nada No me acuerdo exactamente cuánto era Pero creo que ya está, ¿no? Sí Minas de proximidad Pueden llenar a todas las unidades cercanas Sin utilizar brevemente las unidades robóticas Con este dispositivo de descarga eléctrica Diaria de efecto Directa en movimiento cercano Ese no me gusta Vamos a coger el electropulso Y me han dado un logro No me parece muy buena, ¿eh? La mejora de nivel 3, la verdad Comandante Tenemos una transmisión Entrada del consejo ¿En dónde? ¿En Australia otra vez? Pues si acabamos de venir de allí Excelente Estamos ansiosos por ver sus progresos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Teniente, soldado Bueno, pues un soldado fuera Y vamos a meter otro ¡Samuel Lewis! Vamos a hacer que todos suelten Las cosas que llevan Aquí lleva un botiquín, por si acaso. Oh, es que creo que no tengo ningún apoyo decente. Bueno, ya lo vemos, lo veo después. Después de este combate, veo si tengo algún apoyo o algo. Porque creo que ahora no tengo, porque me mataron a la teniente aquella, que creo que era el apoyo. Aparte la reventaron vivo. Desactivar la bomba. Australia ha enviado varias solicitudes de auxilio, así que ese será nuestro próximo objetivo. Vamos. Aparte me dan dinero, que me va a servir para hacer la armadura Arcángel para la francotiradora. Strike 1. La información del consejo indica que los alienígenas están cargando algún tipo de bomba de plasma por la zona. El tiempo apremia. Hay que localizar y desactivar esa arma antes de que terminen de cargarla. Objetivos actualizados. Podría ser interesante subir. Parece que han ganado algo de tiempo, pero aún habrán de darse prisa o... Bueno, ya saben. Ahora veré a alguien, supongo. No, no. Vamos a ir con un Zen por un lado y con el otro por el otro. Estoy en camino. Madre mía, qué cantidad de vida tiene. Ubicación confirmada. ¡Bum! Y con este venimos hasta aquí. ¡La carnicería! ¡La carnicería! ¿Es que no hay nadie? ¡Bien! ¡A ello voy, comandante! ¿Nadie por aquí? ¡A ello voy, comandante! Vamos a venir hasta aquí y abrirle. Objetivo en la mira. ¡Aliens en movimiento nos flanquean! ¡Están intentando flanquearnos! ¡Están flanqueando mi posición! Bueno, este está muerto, al menos. Que no lo dude. Baja confirmada. Por supuesto, menuda puntería tienen, ¿no? Bueno, menos malo. Me toca ya, ¿no? Tres disparos. ¿Eso es todo? Nada. Bien, primero voy con la francotiradora. ¡Que no vea a nadie! ¡Claro! ¡Maravilloso! Bien, desactivamos esto. Hacemos el correr y disparar. No hay más de tiempo, pero aún hay que encontrar esa bomba. Quiero venir hasta aquí. Que revientes a este. ¡Fuera! 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 ¡Voy hacia allá! A ello voy, comandante. A ello voy, comandante. Dios, como mola el robot, ¿eh? Bien. Vamos a ver si le da. ¡Sí! ¡Muestro! Eso queda uno. Muchos disparos. Que por suerte es más malo que el hambre. Avise a ingeniería de posibles reparaciones. La de arriba ya está la francotiradora. ¿No? ¿No la ve? Tío, en serio, qué asco, ¿eh? Me muevo a la posición. Con esta hay que desactivar esto. ¡No! Pero hay que prepararse para entrar ahí. Tendremos unos minutos de margen. Porque está claro que el objeto va a estar ahí dentro. 66 y 66. Falló. Me quedo sin munición. Reajustando sistema de puntería. Recargando armas. Sí, señor. ¡Bien! ¡Para que se le puedo llevar la cuenta! ¡Ya estoy! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Otro más desactivado! ¡Mira! ¡Me ha visto que no le iba a dar! ¡Para que se le da! ¡No! ¡Mira! 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 Mi sistema sigue intacto. ¿Por fin puedes hacer algo? ¡Sí! ¡Y fallará! ¡Por Dios, falla! ¡Marías Pelín! Pues no. Y aquí está la bomba. Esto tiene pinta de ser la bomba. Voy hacia ese. Posibles contactos enemigos. Setenta y setenta y ocho. Bueno. ¡Ya voy! Ya voy. Blanco hostil neutralizado. Estoy en camino. Había que retirarse antes de usar cuando desactivabas la bomba. Ahora ya tengo mis dudas. Vamos a quedarnos aquí. Todos, por si acaso hay que pirarse, pues ya los tengo cerca. Es que no me acuerdo. O eso, o luego aparecían más unidades que había que matar. No me acuerdo. A ver. Parece que han encontrado la bomba. Lleguen hasta ella y desactívenla. Chachi. Objetivo actualizado. Bien hecho. Ahora solo tienen que eliminar a los hostiles que queden. ¿Queda alguien? El ambiente está a punto de caldearse, Strykuno. Los enemigos se dirigen a su posición. Recordaba eso. De la otra misión. Que iban a venir así como a saco. Pues venga, todos en guardia. Aquí no se va a salvar ni Dios. En el momento que aparezcan... Vente para afuera. Y haces guardia aquí. A ver por donde viene. Disparos de reacción. Disparos de reacción. Blum. Ah, mirad. Mirad. La cantidad de disparos de reacción. Bla bla bla. Blum. 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Y aún así... Y no los he matado a todos, eh. ¡Adiós, activo! Hostia, que le ha dado Y me he acercado por vicio, eh Para que pudiese disparar y que pueda ascender y eso Hostia puta, que hay más 65, 65 Yo quiero que vayas a por eso Bien, así me gusta Visión negativa, estoy a cero El disparo no ha dado 100% de crítico, menudo ostión le va a meter 12 Este muerto también Y ya está, ¿verdad? Guay Volvemos de Australia Dos misiones viedas en Australia Son bastante tiquismiquis Una acción impecable Ni una sola baja ¿Otro más? Concede salud extra según el tipo de armadura equipada La armadura pesada aumenta la bonificación Ok, hay que meterle una armadura pesada entonces Y esto es lo único que he sacado de la misión Recuerde, estaremos observando Armadura arcángel Hostias, cara de cojones Para nuestra francotiradora Hay que tenerla mimada Bien Dentro de poco ya hago el... Nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento Estamos preparados para... Dentro de poco ya hago el lanzador de fusión guiado Que no sé lo que es Permite la fabricación del lanzador blaster Es que no tengo ni idea de lo que es Mantiene la integración de los avanzados sistemas de navegación alienígena Podemos disparar cohetes autodirigidos capaces de alcanzar su blanco sin una línea visual directa También se ha mejorado bastante el daño producido gracias a un núcleo de fusión alienígena No dice de que es Me estoy quedando sin cosas que... Por no avanzar en la historia Me estoy quedando sin cosas La lanza de fusión Hemos reunido todo lo que necesitamos para capturar y retener a un alienígena e interrogarlo, comandante El resto queda en manos de nuestras fuerzas de tierra Estoy de acuerdo A ver, anda por aquí esa mierda Chaleco, lanza arcos, blindaje de quitina Estimulantes cañón de riel, no Lanzador blaster, aquí está Uy, esto me va a poner muy burro cuando lo pueda hacer Bueno, hay que seguir Quedan tres días para el informe del consejo Stop, 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 stop Hay que lanzar satélites Para que la peña no se me largue Uno en Canadá Lanzar satélite a Canadá Satélite lanzado Lanzar satélite a México Satélite lanzado Aire y espacio, tenemos la mejora esa ¿Y qué hace? ¿Qué hace aire y espacio, capullo? ¿Dónde lo puedo ver? Sabe Dios Estoy mirando que en Sudamérica solo hay dos países Solo está Argentina y Brasil Porque México contará de Norteamérica, digo yo, ¿no? Ah, pues sí Solo hay estos dos Y me quedan cinco más Por supuesto hay que usarlos Que quiero ganar más pasta Por ejemplo en Reino Unido Y Rusia Para además tenerlo de conocimiento experto Hemos estado recibiendo transmisiones extrañas Algún loco que se hace llamar Comandante Straker Ha aparecido en todos los informativos Desvariando sobre ciertos agentes en la sombra ¿Cuántos satélites me quedan por lanzar? Cuatro disponibles Pues venga, para Reino Unido otro Así ya también tengo esa bonificación Satélite lanzado Cuesta un 50% menos al construirlos y mantenerlos O sea que me voy a llevar un huevo de pasta Y aún puedo lanzar tres O sea que también puedo tener lo de AUS Lo de SIM Combate del futuro O Saber hacer Solo me va a quedar un país al que lanzar Me va a quedar Sudáfrica al aire libre solo Después ¿No? Ah, no, espera, me quedan tres Me quedarían dos países Pero bueno, ya estoy haciendo el último rollo satélite Y sería luego hacer dos satélites más Negativo Ese equipo debería enviarse directamente al equipo de investigación ¿Bat? Pues por si acaso estos los voy a dejar así Y para la siguiente reunión lanzo los que me quedan Venga, reunidme el consejo Los contáis Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante Rango A, sabes, más mil Han superado nuestras expectativas Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera Seguiremos en contacto, comandante Bueno Entonces Vamos a hacer uno de estos Porque no estoy seguro de lo que es Esta arma de artículos solo pueden usar los soldados de clase Ah, es un lanzamisiles, joder Voy a llevar uno solo Para probarlo, a ver cómo es Porque es bastante caro Y tela marinera, eh Bien, esto todo ya está Armaduras de titán No, arcángel no Armaduras de titán Voy a hacer tres Dos Tres Tres, he dicho Los de estes Ya están, ¿verdad? Ahora hay que hacerle las armas Voy a hacerlo de puntería Y uno de velocidad Para tenerlos ahí por si acaso Y mira, ya estoy Ya estoy en la ruina La misión de satélite ya casi está Contención alienígena está Y voy a dejar El dinero que me queda Así de momento Ya voy a acabar ahora De hacer las tres naves Chachiwai Spirulis Ahí está Mola mil las naves Y parece pequeñita de todo Y en cambio es gigante Oh, qué ganas le tengo De jugar al X-Con 2 Vamos a necesitar Armas más grandes Estoy grabando esto El día 3 de febrero Y sale el juego El día 5 Os hacéis a la idea De las ganas que tengo De jugarlo Aquí hemos hecho avances importantes Pero debo reconocer Que nuestro mayor orgullo Es el desarrollo del Firestorm Sudamérica Europa Y de momento Se tiene que quedar ahí Tengo que hacer Uno más Tengo que hacer dos más Pues venga Vamos a hacerlos ya Construir Para tener uno En cada sitio Hacemos otro En 14 días Ya no me quedan Ordenadores Cobertura de satélite Ya disponible Sobre Canadá Lanza de fusión Provistos de ella No deberían tener problemas Para derribar cualquier ovni O sea que hay que ponerles eso Cañón Pen Capaz de neutralizar Los circuitos delicados Equipamos nuestros interceptores Con esta tecnología Y lograremos Protegerlos de su efecto Bueno ahora ya En la próxima misión Hay que capturar alienígenas Ya Madre mía Mira los satélites Traslado de las naves Pum 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 Hay que hacer dos satélites Bien El tema satélites Listo Ya no se me va a ir Nadie más Del proyecto XCOM Salvo cosa rara Coño Coño Exalt Ha restado 50 Nuestras reservas De efectivo Que hijos de puta Pero si en Egipto No estoy Gracias a una sola nave De los alienígenas Nuestro equipo de ingenieros Ha conseguido ahorrarse Miles de millones En desarrollo aeroespacial Tradicional Es curioso Porque en Egipto No forma parte De mi proyecto XCOM ¿Cómo me han podido Robar dinero de ahí? Va a ser todo jefe Enviar a gente A la misión De encubierto desplegado Hostia que tengo que hacer La fundición Siempre me olvido Cadaver de hombre Delgado Que saque unos cuantos Bueno esto es suficiente Para hacer la A ver que Espérate Ya me pongo nervioso Construí instalaciones Aquí mismo Taller Es este ¿no? No no es esto Fundición 75 Y tengo 70 Si no me hubiese robado Dinero el otro Dos más Ahora ya si Hostia instalaciones Fundición Para ir gastando El dinero ahí Y podemos ir Y podemos seguir Pasando días Cobertura de satélite Ya disponible Sobre Rusia Traje ligero Que nadie lo va a llevar Porque es una mierda Completamente tratado Desplegar interceptor El cuervo Ah pero tiene el cañón Fénix No debería ser un problema Tenemos visual del blanco A parte ponía que era pequeño Cerca del objetivo Hostia el pequeño no tiene nada Madre mía el cañón Ahí Y fuera Y vuelta a base Bueno gente Aquí lo vamos a dejar Aquí ya podemos avanzar En la historia Tengo que acordarme En el siguiente episodio De poner El lanza arcos Para capturar A cualquiera En teoría hay que capturar A cualquiera O Capturo ya El de energía Porque sé que después Voy a capturar Ya el de energía Porque sé que después Es lo que hace falta Igual ya no tengo que capturarlo Y avanzo más En la historia Así que bueno Eso ha sido todo Nos vemos Gente Hasta luego